Ultimísima hora mis hermanos, César Archila llega a Selección Nacional de Guatemala y no te creerás en lugar de quien llega, de Rafael Escano. Así que recuerden apoyarnos con un fuerte like, suscribirse al canal y sobre todo acompañarnos con lo mejor de la información el día de hoy para todos ustedes. Mis amigos, por cierto, acabo de subir un mini documental hablando de Jonathan Franco, que te invito a que lo vayas a ver, está muy bueno, no porque yo lo haya hecho, pero es que la verdad me salió muy buenísimo, así que lo puedes ir a ver, te lo recomiendo. Esto está acá, fue el último video que subimos antes de este. Y ahora sí, mis amigos, arrancamos de lleno con la información. Y es que el día de hoy la Selección Nacional de Guatemala estuvo dando su segundo día de entrenos en el CAR, donde se lograron ver a todos los jugadores de los diferentes equipos de la Liga Nacional de Guatemala, a excepción de los jugadores de Comunicaciones. Recordemos que Comunicaciones disputará un partido el día de mañana y por eso no había cedido a sus jugadores aún. Sin embargo, mis amigos, según lo que informa Pasión Roja, el partido que tenía programado lo que es la escuadra Escarlata, la escuadra de Municipal, para el próximo sábado se ha cancelado debido a que Municipal dará un jugador más a la Selección Nacional de Guatemala. Y este jugador será César Archila, el cual entra en lugar de lesionado Rafael Escano. Bueno, y mis amigos, con esto se cumple una petición que muchos aficionados pedían. Ustedes me lo comentaban acá en la bandeja de comentarios, que por cierto, acá te invito que por favor te deje tus comentarios y que nos apoyes con un like. Nos ayudas un montón, por cierto. Pero es que me decían ustedes, Coserra, mira, brother, la verdad es que ¿por qué no está Archila? Archila sería una buena integración. Archila debería estar en lugar de fulano, en lugar de mengano, me decían ustedes. Pero ¿por qué no está Archila? ¿Por qué no viene Archila? Y es que está teniendo una buena temporada y yo la verdad concuerdo porque lo que he logrado ver de Liga Nacional, que son varios partidos, me parecía que Archila era una pieza que podía sumar la Selección Nacional de Guatemala. Pero lamentablemente, Profesor Tena no lo había visto así. Y muchos me preguntaban, Coserra, mira, ¿pero por qué convocan todavía a Roby Mentancur y a Rafael Escano? Y acá hago un énfasis, claro, le gustan a Luis Fernando Tena. Y mis amigos, a pesar que a nosotros nos pueda gustar un jugador más que otro, el que manda es el entrenador. Y si el entrenador convoca a Roby Mentancur y a Rafael Escano, es muy decisión del entrenador. Y él sabe por qué los hacen. Yo he preguntado y cuando consulté, miren ustedes por qué los convocaron, me dijeron la verdad, Coserra gusta mucho. El caso de Rafael Escano gusta mucho porque se puede poner en diferentes posiciones, al igual que Roby Mentancur, que pueden jugar en el centro y por las bandas. En el caso de Roby Mentancur, Profesor Tena lo quiere terminar de recuperar porque la temporada pasada estuvo en un buen nivel al final de la temporada y pues lamentablemente no empezaba de la mejor manera esta temporada, pero Profesor Tena lo quiere recuperar para Liga de Naciones. Y lo mismo pasa con Lescano. Cuando pregunté me dijeron, Lescano gusta mucho a cuerpo técnico, gusta mucho que su movilidad, que se asocia, que es cooperativo en la defensa. O sea, esas fueron las palabras que a mí me describieron por qué los habían convocado. Por si ustedes tienen dudas, quizás haga un video hablando de eso. Pero, mis amigos, ahora se viene Cesar Archila, un jugador que la verdad ha empezado muy bien la temporada. Desde la temporada pasada lo venía haciendo bien, era lo más rescatable municipal. Ahora viene haciendo una buena temporada junto con Marlon Sequin. Por ahí con Franco son de lo más destacado del cuadro Escarlata. Pero la verdad lo que más llamó la atención fue el pasado clásico, donde dio una buena asistencia, donde dio un muy buen partido. Y la verdad es que muchos se preguntaban, miren, ¿y por qué no lo convocan? ¿Qué más tiene que hacer para llegar a Selección Nacional? Bueno, lamentablemente el día de hoy se confirma la baja de Andrés Lescano. Espero realmente que no sea nada grave, de verdad lo digo, porque obviamente es un jugador y es su profesión. Y pues, ojalá que no sea nada grave. Y me alegra también por el apartado de que ingrese Cesar Archila, que se me hace un jugador que merece la convocatoria, que la ha trabajado, que es un jugador que le puede dar bastante a Selección Nacional de Guatemala. Con 29 años, mis amigos, regresa Cesar Archila otra vez a Selección Nacional de Guatemala. Y espero de todo corazón que le salgan muy bien las cosas, porque si a él le salen muy bien las cosas, le salen muy bien las cosas a Guatemala. Con esto, mis amigos, se da uno de los casos que más había pedido la afición, que era ver al jugador de municipal ya en Selección Nacional de Guatemala. Y con esto, mis amigos, pues espero que realmente la Selección pueda tener más armas en el ataque. Ya sea que Cesar Archila ingrese como titular o como suplente y pueda entrar como revulsivo, creo que es un jugador que le puede dar bastante a la Selección. Es un jugador que tiene bastante desborde, que es muy cooperativo, se conoce bien con Caballo Morales, quizás por allí le pueda dar un refuerzo a el mismo Óscar Santis en algún segundo tiempo, o a Quilapa Mejía. Incluso creo que es una muy buena noticia para nuestra Selección Nacional que Cesar Archila llegue en el momento que está, porque quiero recalcar algo antes de terminar el video. En Selección Nacional para mí deben de estar, una, los mejores y dos, los que estén en mejor momento. Lamentablemente, mis amigos, así es la situación. La selección es de momentos. Y mientras en mejor momento esté el jugador, mejor va a ser su rendimiento. Y sinceramente, el momento de Cesar Archila el día de hoy es muy bueno, la verdad. Es un jugador que está teniendo un rendimiento semana tras semana importante en uno de los equipos más importantes de Guatemala como es Municipal. Así que, bien merecido por Archila que se gana esta convocatoria Pulso y ojalá que esto también sirva para que más jugadores se motiven, sigan dando un mejor rendimiento. A mí me hicieron falta unos dos, tres jugadores para poderlos ver. Quizás hago un video hablando de eso, ¿por qué no? Y pues les soy bien honesto. Creo que Guatemala tiene que tener a los mejores y también a los que tengan el mejor momento. Ya nos dimos cuenta cuando jugamos contra Honduras que Profetena tenía Rubio Rubín y tenía Darwin Lom. ¿Qué pasó? Que Darwin Lom venía en mejor momento que Rubio Rubín. Y al final, esto ocasionó que en el partido contra Colombia fuera Rubín el titular, pero después contra Honduras fue Darwin Lom y anotó un gol. Posteriormente, mis amigos, ¿qué pasó? Se motivó Rubio Rubín, hasta entrenó a los minutos finales de la temporada. Se puso un entrenamiento específico para recuperar su nivel y de eso se trata. Tener competencia y que a selección lleguen los mejores y cuando estén en su mejor momento, porque están en un apartado sumamente importante. Por cierto, agregar, Marlon Sequin está llamando mucho la atención por el nivel que está teniendo en selección nacional ahorita. Los dos entrenos que lleva ha gustado, que no nos sorprenda poderlo ver incluso como titular, porque podría ser una de las novedades contra Panamá. Así que, mis amigos, aquí les dejo ya lo que es todo el ámbito, esta gran noticia. Espero que les haya gustado. Ojalá que sea así. Recuerden apoyarnos con un fuerte like aquí en la bandeja de comentarios. Por favor, exprésense, comenten lo que ustedes quieran y sobre todo, acompáñennos todos los días con lo mejor de la información. Les envío un enorme abrazo, que la paz del Señor esté con ustedes. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao. Chao.